Hola queridas amigas y amigos, esta semana en el Senado de la República aprobamos leyes en beneficio de nuestra gran nación. Por ejemplo, para que todas las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno puedan cubrir sus adeptos obreros patronales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobamos por unanimidad modificaciones a la Ley del Seguro Social, a efecto de que puedan hacerlo a través de la entrega de bienes inmuebles, esto con la finalidad de fortalecer la facultad que tiene este instituto de poder cobrar este tipo de cuotas a instancias públicas y privadas. Asimismo, aprobamos leyes que tienen que ver con la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas, modificamos la Ley General de Salud, la Ley General de Seguridad Social y la Ley del Issste para evitar la discriminación y violencia ejercida en contra de mujeres embarazadas. Asimismo, para crear un protocolo de seguridad basado en derechos humanos que garanticen a las mujeres en esta etapa de su vida tener los cuidados y la protección que el Estado le debe a las mujeres embarazadas. Finalmente, quiero decirles que aprobamos el nombramiento de dos embajadores, uno en Malasia y otro en Costa Rica, ratificando la propuesta del Ejecutivo Federal. Finalmente, queremos agradecer y felicitar a la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Cera, quien compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República para hacer de nuestro conocimiento todos los ajustes que se han hecho para garantizar una política sana y financiera para nuestro país. Como ven, esta fue una semana de mucho trabajo, pero también de mucho provecho para las y los ciudadanos mexicanos. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias.